Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El embajador de Colombia en Nicaragua podría perder sus 5 mil dólares por participar en marcha sandinista. El nombre de León Freddy Muñoz acapara titulares no solo con medios de prensa de Colombia y Nicaragua, sino en informativos de alcance mundial que hacen eco del mal paso que dio al asistir a uno de los actos partidarios que organiza el Frente Sandinista a la sombra del aniversario de la Revolución Sandinista de 1979. En términos monetarios, la participación en la marcha sandinista le podría costar el sueldo de 5 mil 500 dólares mensuales que León Freddy Muñoz cobra como titular de la Embajada de Colombia en Nicaragua, en caso de ser destituido de su cargo por la Cancillería colombiana, que al parecer está revisando el caso. La Corte Internacional de Justicia leerá fallo que pondrá fin al litigio de 22 años entre Colombia y Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia en La Haya se pronunciará este jueves sobre la larga disputa territorial entre Nicaragua y Colombia por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, un fallo vinculante que busca el fin a esta controversia iniciada hace 22 años. El máximo órgano judicial de Naciones Unidas tiene programada la sesión a las 7 de la mañana hora de Nicaragua. Día de luto en Nicaragua, accidentes en Masaya y Río San Juan dejan víctimas mortales. Nicaragua amaneció hoy con dos lamentables noticias. Primero, una camioneta presentó desperfectos mecánicos, mientras transportaba a casi una veintena de migrantes de distintas nacionalidades. Terminó volcada a la orilla de una vía en la comunidad Palo Arco en San Carlos, Río San Juan, lo que dejó como resultado una persona fallecida y otras 17 heridas. En lo paralelo, al menos cinco lesionados y un fallecido fue el saldo que dejó hoy otro accidente de tránsito en el kilómetro 21 de la carretera a la Concha Masaya y Ticuantepe, en el que estuvieron involucrados una ambulancia de la Ahora Cruz Blanca, una rastra y un camión. El régimen de Nicaragua destituyó en silencio a alcaldesa de la Concepción, Masaya. Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan con su jornada de volar cabezas a sus mismos funcionarios. Esta vez destituyó de forma silenciosa a la alcaldesa de la Concepción del departamento de Masaya, Auralila Blas. La ahora exalcaldesa fue destituida luego de permanecer en ese cargo por dos períodos consecutivos desde el 2017. En su lugar fue promovido como alcalde a Walter Torres, señalado de ser jefe de los paramilitares, quien ocupaba el puesto de vicealcalde. Diputado propone suspender la nacionalidad costarricense a quienes cometen crímenes de narcotráfico o lavado de dinero. Un proyecto de ley para que las personas naturalizadas pierdan la nacionalidad costarricense si después de haber adquirido el carácter de nacionales cometen delitos de narcotráfico o lavado de dinero fue la propuesta que presentó el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez. Arias señaló que es un hecho doloroso y constatable que el país se encuentra invadido por la criminalidad organizada, a pesar de la lucha frontal de las autoridades de policía y tribunales de justicia contra ese flagelo. El avance de la delincuencia organizada no se ha podido controlar, según indicó el diputado Arias. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como radiodarío-nick. Síguenos en Twitter como arroba radiodarío-nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.